La entidad superior de auditoría gubernamental iniciará un juicio administrativo en contra del rector Alejandro Vera Jiménez y esto resultado de la auditoría especial que se le practicó a la máxima casa de estudios en donde supuestamente se detectaron una serie de arbitrariedades e irregularidades en el gasto de los recursos públicos tanto estatales como federales que se destinan a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi querido Luis Roberto Rodríguez, tú tienes los detalles. Adelante, buenas tardes. Así es, buenas tardes de nuevo. La entidad superior de fiscalización está a punto de iniciar un juicio administrativo contra el rector de la UAE, Alejandro Vera Jiménez, por negarse precisamente a entregar información sobre los recursos y obras de la universidad en la auditoría especial que ordenó el Congreso del Estado a las finanzas de la máxima casa de estudios en el 2015. Vamos a escuchar lo que nos dijo Vicente Loredo respecto a este inicio de este juicio administrativo que dice el funcionario puede derivar en la destitución de Alejandro Vera Jiménez como rector de la máxima casa de estudios. Si hay una prórroga, sí, lo que pasa es que tiene que ser entre determinados días. Anteriormente era entre el día 25 y el día 35 cuando eran 50 días el plazo. Ahora con la nueva ley son 30 días, pero tiene que pedirla entre el día 15 y el día 25 creo. ¿Tendría que pedirla más o menos ya? Sí, no, hoy o mañana, no sé, necesito revisar eso. Si no, tendría ya el Congreso del Estado el pliego de, mejor dicho, el resultado de las observaciones Así es. ¿Próximamente? Sí. ¿Estas observaciones qué ameritan por la seguridad? Se derivan responsabilidades de los tres tipos, administrativas, penales, administrativas, penales y, no sé, civiles a lo mejor. ¿Le correspondería a quien a la propia auditoría interponer las quejas? Nosotros llevamos el procedimiento administrativo, pero si se trata de alguna cuestión penal tengo que dar vista a la Fiscalía. ¿Lo que ha visto en estas observaciones? ¿Qué ha visto? No, yo creo que es prematuro hablar. Mira, lo que sucedió es que no nos brindaron mucha información y lo que hicimos fue observar todo lo que nosotros no nos entregaron. Es decir, si nosotros sabemos que recibieron 10 millones de alguna fuente de ingreso y no nos entregan nada de documentación, pues para nosotros están observados esos 10 millones, así tal cual. Y en muchos casos esa fue la constante. No te entregamos información, no te entregamos información. Incluso estamos por iniciarle un procedimiento administrativo de responsabilidades. Administrativo, lo señalo, por la falta de información. Que corre aparte, corre en paralelo al procedimiento de fiscalización. Pero en este proceso de fiscalización, ¿ustedes sí han detectado irregularidades? Sí, por supuesto. ¿De qué tipo? De los tres tipos que comenté, administrativas y resarcitorias. ¿Y esta falta de información, como qué tipo de documentos? No, pues muy importante. Por ejemplo, vamos a pedir expedientes de obra. Ninguno, ninguno, uno o dos, no sé. Son 80 obras y no se entregan ningún expediente. Bajo un argumento legal que es debatible. Yo digo que es, no tienes facultades de hacer revisiones 2014. Y de ahí se agarraron. Y una constante de negativa de información. Auditorio, ¿cuándo es el presupuesto? El auditor, Alberto Auditorio, detalló que los funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se negaron a entregar información y los expedientes de más de las 80 obras que realizaron y que debieron ser auditadas en esta revisión financiera que ordenó el Congreso del Estado. Ahora, el proceso de auditoría se encuentra en darle la oportunidad a las autoridades universitarias de contestar el pliego de observaciones antes de iniciar las posibles sanciones administrativas penales por un presunto desvío de recursos de la máxima caja de estudios. Alberto, este es el reporte. Mi querido Luis Roberto Rodríguez, y por otro lado, y en contraste con el tema del gasolinazo, con este asunto de las auditorías y posibles juicios administrativos en contra del rector Alejandro Vera Jiménez por negarse a entregar la información financiera correspondiente.